Nos encontramos en la Ciudadela de Pamplona celebrando la bicicleta de escolar que sirve como colofón final de la semana de movilidad que estamos celebrando y del taller de biciescuela celebrado en el curso pasado. Han acudido más de mil niños de 10 centros escolares diferentes de la ciudad hasta esta Ciudadela de Pamplona para celebrar, como decía antes, el colofón final de la semana de la movilidad y del taller de biciescuela y donde pueden disfrutar de diferentes actividades deportivas, lúdicas y también educativas que nos enseñen a todos, incluidos a los más mayores, de la importancia de la bicicleta en nuestro día a día.